La pandemia sigue su curso. Ha costado reconocerlo, pero la segunda ola es más que evidente. España fue la excepción durante el mes de agosto. Los contagios crecían poco a poco, pero de manera sostenida, mientras el resto de Europa miraba con preocupación a su vecino del sur. Ha sido cuestión de tiempo que el resto de Europa sucumbiera también a este segundo embate del coronavirus. Francia, Reino Unido, Alemania, la República Checa están registrando cifras récord. Italia prepara además nuevas medidas restrictivas al superar por primera vez los 5.000 contagios diarios. Y aquí, un buen número de ciudades en España están tomando la decisión de cerrar y nadie lo esperaba. Zaragoza, de forma preventiva, ya sabes, ante posibles aglomeraciones por la celebración de las fiestas, estamos en fase 2, Huesca también lo está. Madrid está confinada, mientras que los vecinos de Pamplona pueden entrar y salir de su localidad a su antojo, pese a que tiene más casos por cada 100.000 habitantes que la capital. Claro, ¿por qué unos países confinan y otros no? El caso de los centros escolares es muy curioso, fíjate. ¿Por qué países con menor transmisión que España detectan brotes y cierran centros escolares? Ese es el caso de Francia, mientras que en el país vecino ha identificado 378 brotes activos en sus centros. En España no pasan de ser una anécdota. ¿Están funcionando las medidas o estamos pasando por alto focos de infección? ¿Por qué no se detectan brotes y en Francia hay cientos? ¿Por qué en unos países se cierran centros y en otros no? A estas alturas de la pandemia y de la película siguen siendo demasiadas preguntas y pocas respuestas. Gracias. Mario Castro es profesor del Departamento de Telemática y Computación de Comillas y CAE. ¿Qué tal? Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver si nos aclaramos algo, como digo, a estas alturas de la pandemia. Usted, profesor, ha participado en un estudio que muestra que los modelos epidemiológicos tradicionales empleados para pronosticar el comportamiento de epidemias no pueden predecir con certeza la evolución de una epidemia, ni el pico ni el final, mientras la epidemia está teniendo lugar. ¿Es correcto, profesor? Sí, es correcto. Bien, ¿cómo se llega a esta conclusión? Bueno, la verdad que el problema de esto es que las epidemias no es algo que ocurre de una manera determinante, sino que puede ocurrir un foco en cualquier lugar, lo que estaba comentando usted ahora mismo. Por ejemplo, si hay un foco en un colegio y no sabemos nada hasta dentro de dos semanas, y los niños de ese colegio contagian a sus familiares y tampoco sabemos nada en dos semanas, y a su vez contagian a otras personas, cuando nos queremos dar cuenta, pues tenemos la epidemia encima. Entonces hay un nivel de incertidumbre en la propia dinámica de la epidemia que hace que sea impredecible. Claro, entonces no podemos saber entonces cómo va a evolucionar la epidemia en nuestro país, en ningún sitio. Mira, podemos comparar esto un poco con el clima, ¿no? Hace 50 años no había manera de saber si mañana iba a ser buen tiempo o iba a ser mal tiempo. Y esto era por tres razones. Uno porque había pocos datos climatológicos, otro porque los modelos eran sencillos y otro porque el clima es intrínsecamente impredecible. Con las epidemias pasa un poco lo mismo. Los datos son bastante malos, un poco lo que estábamos diciendo, ¿por qué en Francia parece que hay 300 brotes activos y en España no? Bueno, puede ser porque no haya brotes en colegios o puede ser porque lo que se define como brote es diferente en distintos países. Entonces, realmente los datos son realmente pobres en el caso de la gestión de la pandemia en España. Otro problema viene con los modelos. Los modelos epidemiológicos son bastante primitivos. Ahora estamos utilizando modelos para predecir la epidemia que son casi modelos de hace 100 años. En cambio, en el clima, desde los últimos 50 años, pues se han mejorado los modelos, no solo los físicos, sino que se ha optimizado inteligencia artificial, computación avanzada, y eso es algo que todavía estamos muy lejos en el caso de las pandemias. Y luego lo que decía, hay una incertidumbre intrínseca y es que no sabemos si ahora mismo se está produciendo un brote a 5 metros de nosotros porque hasta que ese brote de la cara puede pasar semanas. Entonces estamos bastante incapacitados para predecirlo. Lo único que podemos hacer es ver tendencias y tratar de aplacar esas tendencias cuanto antes. Entonces, ¿no son fiables las predicciones que pueden sacarse de los modelos actuales? No son fiables. Ya le digo que si alguien dice que esto va a acabar el 30 de noviembre o el 15 de diciembre, o está sobreconfiado o está mintiendo porque es que no se puede saber. No tenemos ni la información adecuada porque los datos son malos, ni los modelos adecuados, ni podemos luchar con esa incertidumbre de no saber dónde va a ocurrir el siguiente brote. Claro, en matemáticas, y se lo dice uno de letras, posiblemente estaré confundido, un sistema caótico es el que sus parámetros muestran comportamientos impredecibles a lo largo del tiempo. Esta pandemia, bueno, está ahí, entonces todas, ¿no? Entiendo que lo es, que lo son. Sí, o sea, el problema es un poco ese efecto casa, ese efecto dominó, la famosa exponencial de la que se hablaba en la primera ola. Y además los humanos somos bastante malos interiorizando lo que significa una exponencial. Pero si empezamos, por ejemplo, si jugásemos en el casino y doblásemos el dinero a rojo o negro, por ejemplo, y fuésemos ganando, pues después de 30 veces ganando, pensaríamos que teníamos a lo mejor 30 euros o 40 euros, pero lo que en realidad tenemos es 2 elevado a 30 euros. Eso le dejo a los oyentes que echen la cuenta, pero vamos, serían millonarios. Entonces, un poco pasa con la pandemia. Vamos viendo los números en agosto, parecen pocos, bueno, 100, 150, 200, pero no nos damos cuenta de que eso es un efecto dominó. Y que cada semana que pasa se doblaban, cada semana que pasa se doblaban, y claro, después de 8 semanas, pues no tenemos el doble, sino que tenemos el doble elevado a 8. Y esos son números inmensos. Claro, ¿qué es lo que se sabe? Creo que no se sabe más de lo que se sabe. Me explico. Porque, por ejemplo, con todo lo dicho, estamos viendo que hay política al margen. Estamos viendo que hay lugares, que hay regiones, que hay comunidades que están confinadas y otras no lo están. Hay algunas que no lo están, pero sirve que no lo estén, porque están bajando los casos. Hay otras que están confinadas y no sirve de nada, que estén confinadas, y esto pasa aquí, y pasa fuera del país también. Con todo lo dicho, ¿por qué unos confinamientos sirven y otros no? Bueno, vamos a ver, yo creo que a veces sobreestimamos un poco las decisiones políticas. Yo creo que el otro problema que tienen las pandemias, que no tiene el clima, por ejemplo, es que la pandemia, en el fondo, es la propagación social de la enfermedad. No tiene tanto que ver con la biología, sino con la sociología. Y las personas formamos parte de la pandemia. Si las personas pensamos que no hay pandemia, pues todos vamos a llevar una vida normal y el virus va a encontrar el caldo de cultivo para propagarse. Si sentimos miedo, si sentimos incertidumbre, pues entonces vamos a tomar decisiones individuales, pues de llevar la mascarilla más tiempo, de lavarnos más las manos, de tratar de no ver a los abuelos, etc. Entonces lo que ha pasado, mi impresión, viendo un poco la tendencia, lo que ha pasado en Madrid es que, bueno, después del confinamiento, pues esto era jauja, no pasaba nada, pero en cambio cuando volvimos en septiembre todos teníamos, por lo menos en Madrid, mi impresión, todos teníamos una cierta sensación de que esto se podía desmadrar. Y los ciudadanos, de manera espontánea, deciden tomar ciertas precauciones. No todo el mundo, evidentemente, pero sí en general. Entonces, ¿por qué hay confinamientos que funcionan y otros no? Es difícil de saber, pero es verdad que no se puede quitar la importancia a las decisiones individuales. Entonces a veces pensamos que todo se gestiona desde la política, pero muchas veces se gestiona desde la información. Cuando la gente está informada y se le dice un poco el impacto que tiene, pues a veces toma las decisiones correctas. Si el número suficiente de gente hace lo correcto, pues la pandemia se detiene. Por eso es tan difícil comparar países. A veces se compara Suecia o Reino Unido con España, o España con Madrid con Navarra, o no sé. Es complicado comparar porque, ya digo, las decisiones individuales forman parte del juego y nadie sabe qué vamos a hacer mañana, ninguno de nosotros. No, no deja de ser un reto, porque hablábamos hace un instante de los sistemas caóticos, pero para caótico o caóticas las mil y unas diferentes formas de hacer frente a la pandemia. Probablemente esta pregunta se la tendría que hacer a un virólogo, pero igual me sorprende usted. No parece lógico que haya muchas y diferentes formas de actuar contra el virus. Y ya no hablo aquí en España, que las hay, sino a nivel mundial, a nivel global. Sí, vamos a ver. Una pandemia, lo que decía, tiene como dos niveles. Uno es el biológico, que tiene que ver con el contagio y con la transmisión de esas partículas virales de una persona a otra. Y luego tiene un lado sociológico. Claro, si uno está en una isla desierta, pues no hay pandemia. Claro, es una persona sola. Entonces, para combatir la pandemia hay que combatir un poco los dos frentes. El frente social, que tiene que ver con los contactos y con la eficacia de los contactos, el frente biológico. Al llevar mascarilla, por ejemplo, estamos evitando la transmisión cuando estamos dos personas cerca y una puede estar contagiada y otra no. Cuando uno tiene síntomas y llama al centro de salud y le dice que por precaución, pues se haga la prueba y se quede en casa, estamos aplacando, digamos, la parte de una persona que da síntomas y que trata de no propagar esos síntomas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues es complicado. Yo no soy experto en eso, pero está claro que tenemos que atacar un poco esas dos fuentes. Reducir los contactos sociales y que cada contacto sea menos eficaz. Le damos mascarilla. Si estamos con una persona que está infectada, pero no estamos mucho tiempo con esa persona, si le damos mascarilla, que a pesar de que esa persona a lo mejor ha tosido o ha estornudado y parte del aire ha tocado nuestras manos, pero luego nosotros nos lavamos las manos antes de tocarnos la cara, por ejemplo, o si ventilamos, bueno, pues el número de contactos a lo mejor entre personas sigue siendo alto, pero la eficacia de cada contacto pues es baja. No, y además ahora ya sabe que ese estudio australiano dice, revela, o bueno, viene a aclarar que este virus, que este coronavirus permanece mucho más tiempo que cualquier otro virus en superficies lisas, etcétera, etcétera. Bueno, cada día nos desayunamos con una noticia de este tipo. Entonces, claro, la última cuestión, ¿qué sabemos entonces de la evolución de la pandemia, profesor? ¿O no sabemos nada de nada? Hombre, vamos a ver, los modelos, cuando decimos que los modelos no te permiten predecir, lo que queremos decir es que no permite predecir a largo plazo, pero sí que a corto plazo uno puede ver tendencias. Ahora mismo la tendencia, por ejemplo, en Madrid es razonablemente buena. El problema es que hay un retraso siempre entre los contagios y las hospitalizaciones y entre las hospitalizaciones y las UCIs y los fallecimientos. Pero a veces no vale solo con doblar la curva. Hay que hacerlo tanto antes porque luego se tiene un impacto en vidas humanas. Entonces, ahora mismo la tendencia en Madrid es buena. Lo malo de esta frase es que puede transmitir el mensaje de que, bueno, que la cosa está superada y lo que decía antes, relajar un poco la sensación que tiene la gente de que esto está controlado. A veces los confinamientos mandan una señal y es que esto está mal y que o hacemos algo o nos volvemos a cerrar todos en casa, como en marzo y abril, que es lo que nadie quiere. Y a veces ese efecto llamada es más beneficioso que la eficacia real del confinamiento. Y una última cuestión que igual, insisto, se la debería hacer a un virólogo. Ahora los expertos dicen que el coronavirus no es una pandemia, es una sindemia. Y de hecho hay un oyente que nos pregunta que qué diferencia hay. Explican estos expertos que la enfermedad interactúa con otras patologías, agravando el estado de salud del paciente. Como le digo, profesor, cada día nos desayunamos con algo nuevo relacionado con la pandemia. Sí, bueno, ni idea, no lo había oído todavía eso de la sindemia. Pero la verdad que parece que es verdad, pero también llevamos con la pandemia desde enero, digamos, en el mundo. Y es increíble lo que se sabe. O sea, parece que sabemos poco y que hay mucha incertidumbre. Pero si uno lo analiza, nunca se ha sabido tanto de una enfermedad tan rápido. Y a veces es un poco frustrante porque hay informaciones contradictorias. Pero bueno, no deja de ser maravilloso desde el punto de vista científico que seamos capaces de saber tanto y ya estemos discutiendo si va a haber tres vacunas o dos eficaces o si es mejor un tratamiento o si tomas una aspirina o no tomas una aspirina. Que a veces al público nos produce un poco de frustración, ¿no? Que ahora digan que los aerosoles son importantes y antes no. Pero si uno lo piensa, me deja de ser increíble que sepamos tanto en tan poco tiempo. Bien, visto así, está bien. Profesor, gracias por atendernos, gracias por contarnos este estudio. Un saludo. Nada, muchas gracias a ustedes. Buenos días, es Mario Castro, profesor del Departamento de Telemática y Computación de Comillas, acerca de este estudio que demuestra que los modelos epidemiológicos tradicionales empleados para pronosticar el comportamiento de epidemias no pueden predecir con certeza la evolución de una epidemia. Si te dice alguien que esta epidemia acabará, como nos dijeron, después del verano o después de Navidad, bien, pues o no lo sabe muy bien o sabe algo que el resto no sabe o está mintiendo, como decía el profesor. No pueden predecir con certeza la evolución de esta epidemia, ni el pico ni el final, mientras la epidemia esté teniendo lugar.